Informativo CDC, otro compromiso con la región. Guillermo Cajiao recorrió el país de norte a sur registrando con sus cámaras los paisajes de Colombia y convirtiéndose en el primero en hablar de la necesidad de cuidar los recursos naturales. Mientras Gloria Valencia nos mostraba en Naturalia documentales de África y del francés Jacques Cousteau y mucho antes de que existiera Discovery Channel, en Colombia ya teníamos un documentalista ambiental y pocos lo sabíamos. La cordillera de los Andes que se extiende por su territorio en una extensión de 316 mil kilómetros cuadrados. El payanés Guillermo Cajiao Lenis recorrió Colombia desde San Andrés hasta la frontera con Ecuador registrando con sus cámaras fotográficas y de cine los paisajes de nuestro país y llevando el mensaje de la necesidad de proteger el ambiente. Ahora podremos conocer y redescruir su obra gracias al trabajo de dos jóvenes investigadores a los que un trabajo académico los embarcó sin sospecharlo en una labor detectivesca que duró dos años. Nosotros trabajamos en un diplomado de documental ambiental y un profesor al que teníamos por pionero de la cine ambiental en Colombia que es Fernando Riaño nos entrega un Betacam y en ese momento empezamos a ver las películas de ese señor que se llamaba Guillermo Cajiao que nosotros no sabíamos quién era y nos enamoró una de sus pelis y ahí empezábamos enganchados. Abandonados en sótanos de residencias e incluso en instituciones como la biblioteca de la Universidad del Valle fueron hallando un tesoro de más de 800 fotografías y 58 películas algunas de las cuales estaban muy deterioradas y en riesgo de perderse para siempre. Todo este trabajo está resumido en el libro Guillermo Cajiao Lenis, pionero del cine ambiental que fue lanzado en una emotiva ceremonia con presencia de su familia como homenaje al cineasta que falleció en 1994. Estoy absolutamente emocionada, ya la grimeé y estoy aquí con mi mamá y con mi hermana y nietos de Guillermo Cajiao, amigos muy cercanos, entonces esto es algo que nos emociona mucho como familia y como hija. El evento incluyó un panel en el que se discutió su vida y obra, se entregó su libro a los asistentes y se proyectó un video que recopila partes de sus películas y testimonios de quienes le conocieron y valoran su obra. La vida y obra de Guillermo Cajiao Lenis está muy relacionada con la historia de CBC. Inicialmente cuando la CBC en sus primeros años construyó la represa de El Alto Anchicayá, la represa de Calima, por supuesto en la época de Salvagina y las obras en la planicie, Guillermo Cajiao estuvo registrando desde su avioneta, tomaba los registros fotográficos y también los registros fílmicos. Para la CBC es satisfactorio, es muy complaciente hacerle un homenaje al trabajo de este visionario. Ahora la idea de los autores es publicar un libro en formato digital para ponerlo en la red y de la misma forma poner a disposición del público las digitalizaciones de sus películas para que toda la sociedad actual y futura conozca su trabajo.